Este sábado 5 de septiembre se realizará un partido de fútbol femenino regional en el polideportivo de Pérez Celedón a partir de las 10 de la mañana. El equipo regional de las generaleñas se enfrentará al grupo de la Cuesta de Bellavista en un encuentro de semifinal, explica Verónica Acuña, entrenadora del equipo de Pérez Celedón. El día sábado ya empezamos a lo que es la parte, digamos la semifinal, vamos así, por la parte de la zona sur, nos toca enfrentarnos al equipo de la Cuesta de Bellavista. Yo creo que va a ser como algo del año pasado porque ellos fueron a final del 2014, entonces tienen que enfrentarse primero para poder pasar a otra categoría. Entonces Bellavista se enfrenta a las chicas peseteñas el día sábado, lo más seguro, a la tarde de la mañana acá en el polideportivo. Se trata del proyecto de selecciones bases en donde las selecciones de varias regiones se enfrentan para poder calificar a las mejores dentro del fútbol regional femenino. El objetivo que tenemos es que sean igual, nos llevemos el mismo trofeo que el año pasado, ya que el proceso se ha hecho bastante bien, es un proceso que viene con las mismas muchachas que participaron el año pasado y con nuevos ingresos. Y siento que el equipo está para dar otro triunfo a lo que es nuestro cantón. Recordemos que las jóvenes participaron en abril del 2015 en la primera etapa de selección por parte del Comité Cantonal de Deportes desde comunidades tan alejadas como Pacuarito, Canaán, Rivas, Pejiballes, San Juan Bosco, Platanillo, Las Mercedes y La Hermosa. Unas 40 participaron en la preselección y quedaron unas 22. Las muchachas seleccionadas recibieron charlas en que se les manifestó el agradecimiento del comité por los esfuerzos que realizan para ir a representar con entusiasmo y garra a Pérez Celedón. Ahora estos equipos están conformados con las mejores y se están enfrentando entre sí para mostrar sus cualidades en el campo de juego.